Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense manifestó que ante el VIH, el reto del país es convertir esta condición de salud en una condición crónica. Asimismo dijo que hay otros retos y uno de ellos es que estas personas no abandonen los medicamentos. Es grave desde el punto de vista, en primer lugar por un asunto de salud y de mejora constante, pero también hay una inversión que se tiene que tomar en cuenta para efectos de que no se eche sal al agua, es decir, no se desperdicien los recursos. De tal manera que un primer esfuerzo o un esfuerzo importante que se tiene que tomar en cuenta y asumirlos todos, en este caso a nivel comunitario, a nivel de los sectores, a nivel de las personas claves, en primer lugar, en este sentido, quienes viven con la enfermedad, es no abandonar los medicamentos. Y para esto va a ser importante una estrategia que se está ya trabajando y es el hecho de que todas y todos participemos en cuanto a la consejería, la sensibilización. Picado dijo que hay que evitar la discriminación frente a la realidad del VIH. No podemos por ningún motivo discriminar a alguien que tiene VIH, al contrario, debemos expresar solidaridad, apoyo mutuo, en el entendido pues que es una condición que está ahí y que por lo tanto debe ser objeto de solidaridad, de apoyo comunitario, de apoyo de la red, de apoyo en la familia. Por efectos de que la persona que la tiene no es únicamente la responsable, aquí somos todos y todas. Pero además es importante, por ejemplo, una estrategia muy buena que tiene el país, que es la no transmisión vertical. Significa que se tiene que dar un seguimiento minucioso a las embarazadas, de tal forma que éstas sean atendidas del punto de vista de esta situación y no haya la transmisión vertical a la hora del parto. En esto hay una política muy buena, muy importante por parte del Estado, por parte del Ministerio de Salud, que desde luego apoyamos desde la red comunitaria o desde el sector comunitario. Durante el primer cuatrimestre de este año, el MinSA reportó unos 257 nuevos casos de VIH, en la que el 73% de las personas afectadas se ubican entre los 15 y 39 años, y en el 2020 cerró con un total de 970 casos nuevos. Noticias 12, Darlene Tellez.